de lo más bueno, mejor que el héroe, no, mentira. ¿Han escuchado la canción de Enrique Iglesias y automáticamente no han quitado el vídeo? O sea, Diego 32. ¡Mira, querido Diego, Diego! ¿Qué? ¿Quién es? Yo te sabraré, me sentaré en los puntos centrales, pide tu mano por el cabinet y... Yo digo, yo he soltado la palabra, pero... no. Amigos, amigos jugando. Vamos a una lista de cinco carreritas. Vamos a ver cómo se da las carreritas. Esperemos que bien, todos los deditos para arriba, directo, la campanita. Blanca, 35, 38. Ahí está Blanca, Blanca. Diego 32. Diego 32. Diego, Diego, Diego también está por ahí. Métanse en el vídeo, chicos, de un dedito para arriba. Yo le he dicho para arriba. Déjame, déjame matar a una persona. Estoy con la limpe y no puedo hablar bien. Tengo. Amigos jugando, los amigos que están jugando están ocupados. Agates. Agates. Hey, Sergio, ¿qué pasa, tío? Con una lista de cinco carreras. De PS3, la tenía de PS3. Un softel. Un softel. La voy a poner abierta. A ver, pone abierta. Invitación automática. Una play 5. Amigo. Sí, me ha soltado una play 5. ¿Quién la quiere? A ver, sí, yo me he dicho. una play 5 una play 5 una play 5 por 50 juegos que conces en la play 5 ya me mando en la play 5 nada más que tienes que poner un puerto USB y el puerto USB te leen la mente ¿qué? y el puerto USB te leen la mente un momento ok, dime veré me estoy hincando me estoy hincando no te hincke tanto eso era, pero me empate yo Sergio, Sergio, Sergio Pérez, hola crack hola Sergio, ¿qué pasa tío? ¿cómo andamos? ¿todo bien? hola Blanco 0538 esta es mía, Blanco ¿cómo la...? espada, espada espada jejeje lo mataste tú auuuuch chico yo la restaurare la restaurare la restaurare la restaurare Blanquita 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 ¿quieres pizza? el comentario del vídeo de como fue hasta que ponga si diegorol32 los vídeos de digo se pueden suscribir también a su canal buen chaval buen chico y buenos vídeos todo muy bueno pero bueno pero como mexicano está con malas palabras que es lo que tú quieres un mexicano o tacos de malas palabras explícame que me está diciendo sergio pérez que él quiere tacos y no sé si se refiere a tanto de comer o como que tengo malas palabras no sé yo tampoco no entendí así que no te puedo decir como es blanca graciela te saluda no estoy viendo acá lo estás viendo yo si lo veo nunca más me van a volver a ver por internet lo que yo te mandaron los taquitos de que lo quiere de pollo o de cernita que para que una vez ha hecho un directo de cinco horas si no lo he hecho ha llegado cerca de cinco no sé si habrá por ahí algún vídeo de más de cinco horas no sé yo me pongo en la búsqueda dos horas no es una hora hay uno de siete horas ya cualquier día te cae la ps4 sergio tranquilo paciencia hay uno de siete horas y después de cinco días un video de un directo de siete horas yo pienso que está bien un directo de cinco horas tienes de cinco o de siete que están recibiendo los otros ya de siete de siete horas hace cinco días no tengo ni que buscar tanto ya amigo me voy a salir porque me comentan por aquí que graciela se ha conectado una amiga graciela se ha conectado o no se ha conectado ya está conectado no mi mejor amiga no ha dicho he dicho que está conectada una amiga no te me pongas celosa él y si nada no 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 me voy a ir de ningún grupo no 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 yo no me voy a ir de ningún grupo yo voy a invitar a graciel aquí a este grupo no sé pero no sé no sé no sé yo ni sé que no digo aquí el hijo del mío invitar el traficador gra 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 dime a quién pero yo el costado que no sé no sé pero que ya después te invito pero que tú eres guaya que te has mandado la invitación a al chat que dices no 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 sé si la he escuchado, Alice, dice, eh, ya te vas ahí, ya te vas con tu amiga No, yo quiero No, no, no Vamos a buscar nuestro puto Uy, pero Oye, pero me parece que es como que estoy jugando solo Porque estás jugando solo Una posición dos de dos Obvio, un puto ahí No estás jugando uno ¿Está bueno dónde me dejaste? Hola ¿Cómo estás así? Espérate, espérate, sigue Ahí ya está conectada, ¿lo ves? Ok Dime Un poco más, un poco más adelante Un poco más me desacordo, ojalá me es flojito Estaba yo con la oreja de su puesta y me dice algo Ahí, ahí, ahí ¿Se veis que vas a cenar? No se puede saber Voy a morir, voy a morir, voy a morir Ah, un piquín la vi Yerko se unió al grupo Señor Yerko Buenas noches Yerko Buenas noches Bendito los oídos que le escuchas Yerko 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 De eso nada, Sergio El PS4 es mejor que aquí Ya lo tengo, va En PS4 vemos Hay mejor ambiente que en aquí Hombre, pero Tú que eres Mi amigo o mi enemigo Tienes amigos para esto Para que en vez de defenderte Te digas No ¿Qué pasó? No, hombre Que en PS4 vemos mejores personas Ajá Me alegro Que era gratuito En PS3 En Xbox no gratuito No, eso sí No, pero ahora ya no es gratuito Creo Ahora ya no es gratuito En PS3 sí No, porque la otra vez me salió Creo que tenía que tener unas condiciones No sé qué cosa No, papá Empecé a tener gratuito No, papá Yo creo que el tío Viral le quito El teléfono Y no sé A Little Margie Le dio un teléfono Pequeño Le dio LG Está contento No sé lo que será Porque me ha ganado la primera cárcel Nivel 18 Suavecito No, eso es despacito Para No suavecito Vale Y el que está muy callado No, que sí Ya está callado Ya sabemos que está callado Ah, este yerquito 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 Mis amigos, amigos, jugando Habitación 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 automática Habitación automática Miembros de mi crib Confirmar Le voy a 30 segundos más Estamos parando por ti No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ay, mi yerquito Que se está uniendo Ahí, mi yerquito Con yerco Con yerco Con yerco Pero igual Vea, yerco No, yerco va a jugar conmigo No, no Espérate un momento ¿Por qué me quitas los amigos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, este Ah, sebas No, no 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 te puedo hacer ningún favor Oh, I'm sorry Esto no hace favores para nadie Tú solo le haces favores a Wizo, ¿a que sí? ¿Eh? Y a mi madre Porque ella me parió Pero yo no le voy a dejar nadie más Uy Se quedó lo que ha ido, Seba Que lo has dejado al pobre amo muerto Perdón, no Ah, que quote Pecoza No te escucho en, en, eh, en, eh, mucho afuera Pero no en, eh, en, eh, micrófono No No Ok Me he equivocado de carrera Shuki ha abandonado, ¿qué pasó Wiso? Es que no lo escuchaba yo Ahora sí, ahora sí Y Seba, ¿por qué no me hablas? ¿Te vemos conmigo? Qué bruto eres tú también Tú dijiste que te hacías el favor ¿Qué favor tú quieres? Quédate, quédate callado Oh, ¿verdad? Contigo sí me moría ¿Por qué será? Yo trato no morirme Ok, I promise ¿Te prometiste? Sí, sí, I promise Ok ¿Qué pasó Jerko ahí? Me la lío No El puto que está jugando con nosotros No 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 Yo pensé que te iba a dar Yo pensé que te iba a dar No Buenas noches, Rodrigo Buenas noches, Rodrigo Buenas noches, Rodrigo No Cuidado, José Me molestamos mucho Me molestamos mucho en hacer Vídeo y después diseñarlo ¿Qué parece? Llegaste primero, ¿verdad? Llegaste primero, ¿verdad? ¿Verdad, pecoso? ¿Qué? 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 Lo he hecho más o menos a propósito No sé si te has dado cuenta Pero no se trae a decir pecosos copiándome Pero no quería decir pecosos ¡I'll tell you! Oye, padre pecosos ¿Qué pasa? Ya murieron No te han escuchado Un par de pecosos no han escuchado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo oro, de verdad ¡Uy! Ay, que golpe ¡Ay, Seba! O sea, yo, Jerko ¿Qué pasó ahí? ¡Jajajaja! No, no, casi a frenar con los mieds ¿Qué pasa con ese micro? Lizzy que te pasa en el micro Lizzy ese micro lo has metido en agua Lizzy Lizzy Talente el micro ya no tiene nada No me acuerdo de escuchar No Espera te voy a decir soy yo No se escucha si Ahora si es ella no ve Pero que no ve no es Si es Lizzy la que está hablando ahora que se escucha el Aro ¿estas bien? Hey Aro Cuanto de tiempo tio desde ayer por la noche Bueno de esta mañana Yo voy a quedar juntos ¿no? Si Lo que pasa es que le estoy un poco de vidilla Echando un poquillo de vidilla ahí ayer No hay gente Sebas ¿estas bien? Que si está bien No hay gente a ustedes Prende también ayer No te reales quemos haciendo nada ha 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 no o 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 que digo que mucho trabaja en una compañía de cigarros pero no manda ni una cajetilla de cigarros que todo lo fumas tu jajajajajaja bueno pues estas han sido las carreras de hoy que hacemos? vamos a salir no se no no si queréis me compro el el de este que no es tan ninguna la lo de lester y hacemos la primera de lester vale bueno te lo tomo para comprar primero pasa 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 por encima eso lo voy a hacer voy a comprar la de esto de la de los golpes la más barata que creo que tengo si un millón trescientos tengo ok el kipi quiere va que quiere que le mando a él le meteme una bala dale mientras va el kipi yo voy a buscarla a la vez ya te vayas ni se te ocurre matar a él el que? No lo voy a hacer porque me queda 300.000 370.000 para poder comprarme el búnker que está al lado del resto de los búnkers porque el otro sí tengo para comprarme de la otra punta del mapa pero es un millón 250 entonces prefiero comprarme el que está aquí en la mitad del mapa y siempre que tengamos que hacer cualquier misión pero quiero hacer el ambiente entonces venga vamos a hacer uno tuyo la silla te anima a hacer uno de los golpes con blanco vamos y tú hierro los cuatro voy por un momento había perdido la base volando invitanos a todos al al security ser no me hace mi casa le dije a él se cae me sale de él no va a hacer caso viste a mí no no te mueras no me lo he tomado ya soy socio tuya y Se me queda lo lejos aquí quedamos en el avión eso es más rápido a Voy a invitar aquí a la sesión a Yerko y a la organización de la sesión. Me está diciendo a Gracie que la invitemos. ¿Por aquí o no? ¿Por acá o por acá? Creo que Blanca ya te ha mandado la invitación al grupo. Ahora que lleguemos al búnker, te mandamos la invitación para que entre al búnker. ¿Por qué misión va a Blanca? Por acá o por ahora. ¿Por qué misión va a Blanca? En eso estamos, hacer el golpe. Pero que no hace muy fuerte el golpe porque si no se puede quedar uno pillado. No, no, hay otro. Voy a hablar con Obama y este, y Hillary, a quitarte snacks. ¿Vas a hablar con Obama? ¿Vete, vete, vete? Sí, con Hillary para coger el snack. ¿Qué? No sé más snacks. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas? me nacen el co y por lo tanto no te quedan los que me dice que no me muera Bueno, vamos a sentarnos ¡Este cago! ¡Este! ¡Los mataste! ¡Vamos! ¡Ya lo maté! ¡Hay uno atrás! ¡Oh no! ¡Hola! ¡ita! ¡Mod gobierno! ¡Suscríbete! ¡No te comen! ¡Uh! Ok, ok, ya! No me va a hacer anyway No me va a hacer nada La idea és QuS si es el amarillo si a crao ahí van a salir dos más aquí viene aquí viene dos más lo grave perdón pecos amigos de youtube vamos a hacer el golpe con blanco blanco 0 5 38 pero también es ayer co y graciela suscríbanse a canal de graciela al de blanco 0 5 38 muy buenos vídeos en los dos canales muy buenos vídeos suscríbanse deditos para arriba y campanita no 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 el ¿Dónde está el limón? ¡Claro! Ah, de las crepas acestivas Verza deluxo Por lo que se llama, se puede ser reanimado ¡Verza deluxo! ¡Claro! ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Blanky? ¡Ay, claro! ¡Ay! Y van a ir a hackear una camineta y cuando terminen hackearla lo habrá de subir. Pero tienen que pensar en la camineta para que puedan patinarla y patinarla a ustedes. Y si no, tenemos una idea. Después acabamos eso. Después acabamos eso, tenemos que ir a un bar. A ver, vamos a tener la X y mientras caen el mar, no pese a la X o no, porque se va a subir el carro una vez que pese a la X o no. Un momento, vamos a hacer una cosa. Jerko Blanco, nos cambiamos nosotros de chat y después cuando terminemos la misión nos unimos con ustedes. Para así no pisarnos, porque estamos con las misiones también para no pisarnos uno con el otro. Un malo. Bien. Venga, yo invito ahora a un cherno. Bien. Un malo. Un malo. Un malo. Tienes lainos. Un malo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo un chat privado mejor para nosotros. Y ya fue cuando terminemos de jugar el chat privado, pues... O sea, a las misiones, pues... Nos unimos otra vez todos juntos. YERKU. Aquí estoy, aquí estoy. YERKU. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas veces? Ya sí, querrán verte. Voy al V. ¿Quién está en el C? Yo Va a ayudar al Bello Y después cuando estudiamos todo Después va a hacer unos Va a hacer unos No, ¿cómo es eso? Unos botes Antes de entrar al agua tienen que presionar el E Y no presionen el E de nuevo en el agua Hacer B ¿Ya están todos? No, Hacer B No, 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 no No, 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 no No, que no permite que va a estar parcan Tengo la ventajera Te paso a buscarte ¿Vas a pasar a buscarme? Ah, no. A ver, te has dicho yo paso a buscarte, digo vas a pasar a buscarte. Tienes que hacerte la fiela. Jerko. Jerko hay ahora ahí. Ok. Va, voy, voy. Muy bien. Jerko, yo... Yo sé nada que yo tengo... Yo tengo 15 años, ¿verdad? ¿Qué edad tienes? 14. ¿Qué edad tienes? 14. ¿Cómo te llamas? Kevin, ¿a quién pregunta? Kevin Quintero. ¿Otto? Alejandra. 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 Ajá. No, porque tú anteriormente viste a algún menú en el equipo. Ahí Pablo dijo, no, antes tiene 25. Ah, voy a... Ah, voy a... Cualquier... Ah, voy a estar justamente en la... No sé por qué. Yo voy a la... ¿Tú vas al B? Yo voy al C y al... Ok, acuérdate, acuérdate en el X. Acuérdate en el X. Acuérdate en el X antes de entrar al agua. Dos veces a la X para que se levanten las ruedas. No, no, no. Una vez, una vez. ¿Una vez? Sí, una vez. Una, una vez. Hay que quedarle a la X para que se levanten las ruedas para poder... ¡Ay, mira! ¿Qué? Bola. ¿Qué? 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 Qué bueno. ¿Has matado a alguien? Ya, ya lo maté. No, pero no, han matado a alguno de nosotros porque dice que había del equipo Zer. ¿A quién ha sido? No, sí, a quién ha sido yo. Bueno, a pie está el... Ya aprieta el aire aquí en la playa justamente, ya cuando se ven a la playa aprieta el aire Graciela, te mataron ¡No! ¡Ay! Me fue una bajada al interior ¿Por qué no se puede hacer con el water? No, cómo es esto? ¿ Cuándo está escuchando si... ¿Qué paso? ¡Nos mataron! Un de luz se destruyó No, un de luz se destruyó ¿Cómo... cómo nos está escuchando Graciela? No, a Graciela nos escuchamos Dile que se une al chat No se escucha bien Kevin? Graciela, que aúnte al chat y me dice aquí Jerko y... Y sepas que tú unas al chat que tiene el micrófono pero no te ha unido al chat, únete te mando la invitación, de nuevo ahora que tenemos que hacer lo mismo, o ya solamente ir a los botes a los botes, a los botes ¿Cómo leo esta cosa? I'm X, contenta del agua creo que después tenemos que ir al aeropuerto y nos vemos Oh, 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 oh. Venga, yo voy a correrla. ¡Vamos! ¿Por dónde entra la playa? ¿Por dónde entra la playa? ¡Vamos! 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 Voy para allá para ayudar un poco, a ver si puedo Yo no sé dónde estoy Yo no puedo volar Sí, dándole a la X vuela O sea, no vuelas para el río pero te sustienes por el agua No sé por el que tienes que volar para el río Ah, por eso yo trataba de subir No, no, subí no Ah, ahí sí Ya van a echar el agua Ya después sí va a poder subir, ¿no? Porque después tenemos que destruir un avión Ah, ya ¿Y si te va a dejar subir? Ahora voy al D Voy al D a toda velocidad Es una vez que tengo las papitas de limón ¿Después de esto viene el...? ¿Las papitas con limón? ¿Después de esto viene el...? Uh-huh No sé, nunca lo he probado ¡Nunca, nunca, nunca! Nunca, nunca he probado papitas con limón ¡Ay, Dios mío! ¿Pero dónde? ¿Qué has hecho con tu vida? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué habré hecho yo con mi vieja? ¡Ay, Tengay! Mira que no come papitas con limón Es un pecado, ¿eh? ¡No, papitas! ¡Papitas de fauna limón! ¡Listo! Ok Espera por el Security server Lo tenemos que esperar y ahora nos va a decir que vayamos a Celot Al aeropuerto internacional tenemos que ir Hasta aquí, yo estoy en aeropuerto Bueno, cerca Bueno, cerca Me conecteamos Me atoré A ver, yo quería entrar por aquí, pero no No, hay que hacer que está muy fuerte No, hay que hacer que está muy fuerte Si, hay que darle la vuelta A la fuerza, hay que darle la vuelta No me dicen solo, no me dicen solo, por favor ayúdenme, Dios mío ¿Al aeropuerto? Mira, 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 vente, 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 sigue por el agua, mira, sigue por el agua Mira, por aquí podemos entrar Mira, si sigues por el agua Baja a la de esta esquinita Acá En vez de que contra la línea recta Mira, por aquí, Blanqui Contra la recta Por aquí, por aquí, por aquí Ya, ya entró Ahí, ahí, sigue con la línea recta Se supone que te voy a dejar subir Ahí, ahí, ve a ver si sube Ahí está Gracias Vete para acá, para acá, para acá Para acá, tío Para que no te estoy dando el cajo Hombre, ahí llegó Lucas, el guapo ¿Qué pasa, tío? ¿A quién quiere invitar, Jerko? Yo le mando las invitaciones, pero no se une 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 ¡Suscríbete al canal! 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 si otro punto no 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 tanto para de todas esas cosas bueno pero va a salir de de los mensajes que me estan mandando mensajes ¡Graciela! ¡Hello! ¡Hello! ¡Graciela! ¡Hello! ¡Jugamos en PS4, Kevin! ¡Jugamos en PS4, Kevin! ¡Gracias! 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 ¡Hello! Yo te conocí por Mauri, ¿verdad? ¿El qué? Que yo te conocí por Mauri Sí Hola Tú me conociste a través de Mauri Ángel Mauricio Pero es arriba, yo pensaba que era abajo, por eso me timé Ah, no, es... Ah, no, es sitio, amigo ¿Es abajo o arriba? ¿Dónde estoy yo? ¿Y abajo? Mierda, me pasé abajo. ¿Y abajo? Sí, pero me pasé abajo. Yo pensaba que era arriba. ¿Y abajo, que es arriba? Oh, es abajo, abajo. Es abajo. Que la jugué ayer. Me acuerdo perfectamente abajo. Que no, que no es abajo. ¿Cómo que abajo? Que no es abajo, coño. ¿Quién falta? Que es abajo, ¿no? Que es arriba, coño, ¿eh? El mateo me entra en el vaso. Y esconde, esconde la iglesia. Es arriba, héroe. Y dentro la iglesia. Es arriba. Es arriba. Ajá. Sí. Sí, Pupín, pasé esto. Sí. Sí, Pupín, pasé esto. Me han vuelto a meter en esto, compadre. En el... En un grupo de... de chat. Ajá. Te han metido en un grupo de chat. Yo lo que hago es salirme, pero... Gracias. 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 ¿Cómo me uní? ¿Cómo me quitas? ¿Qué es eso? Si estamos viendo el vídeo, no te he ganado cuesta punta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vosotros que estáis aquí en guerra con esta gente o que? ¡No sé! ¡Estámosis que vayan a correr! Para Draenor Mira Mateo Mira, lo maté, el tipo que sacaba a él, lo maté una vez y hace y hace Mira, me estoy mirando, me lo he dicho ¿Verdad? Voy a echar tu bracito a hacer ¿Cómo hacemos el próximo golpe? Sí ¿Me escuchan? No ¿Me escuchan? Sí Yo estoy en negro ¿Qué qué? Tengo la pantalla en negro ¡Vamos! 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 ¡¿Te has ido del coche Blanky? ¿Te has ido del coche Blanky? No, sí, me he reunido a la misión ¿Sí? ¿Venga? Aquí con un poquito frío, se acaba de doblar. Lo que suena al grupo, que lo ha puesto abierto. Se nos bloquea. Me dijeron aquí que mañana va a haber lluv... bueno, hoy día va a haber lluvia. ¿Cómo? Ya he suenido aquí al grupo, la amiga Grazi. A ver, voy a ponerle un privado. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? A ver, voy a ponerle ahora. Ajustes del grupo. Se le sale cargando, no sé. Esto abajo ya es de las nubes, ¿no, Graciela? Sí, está en una sesión. Nosotros jugamos PS4, Brian. Te invitas a... bueno, te invitas... ¿Cuánta gente hay en tu sesión? Eh... En la mía hay 21. ¿José? Sí. Bueno, vamos a contarle que es una sesión con poquita persona, porque... Se me olvidó que la operación es de 25. Tiene que estar en sesión abierta. Sí, aquí hay mucha gente. En la mía hay 23, también. En la mía hay 23. ¿Y en tu sesión cuánta gente hay, Jerko? Yo estoy en frente a la tuya. ¿Eh? Estoy en frente a la tuya. Me tuve que cerrar la aplicación. No sé qué de la tuya, tuve que cerrar la aplicación. Debe ser. No sé qué de la tuya. 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 Bueno, bueno. Pues yo te iba a esperar, Graciela. Y le digo, bueno, vale. La una... Mira, yo soy la una. Ya no te tengo que esperar. ¿De qué ahora? Yo no te quiero. ¿Vas a hacer directo, Graciela? Sí, un ratito más. Ok. ¡Vamos a hacer! ¿Has mandado invitación, Blanky? A... A eso voy, a eso voy. Calmate, calmate. 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 Ya había entendido. Este no me ha llegado. Calmate. Calmate. Vale, ya me encuentro donde soy yo. Un minuto. Oh no, o sea... Un minuto malo 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 malo... Héroes... 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 No más que hay uno, ¿eh? ¿Cuántos héroes tienes? Héroes, héroes, héroes... ¿Qué? es una piedad que vayda no me pongo ni a ti ni 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 a invitarte siempre pasa con dios me está disparando No, el coche que cruce con la nieve. Escucho, si, si, si. Mira, no te puedo ni tú. A ver, si, más fácil, más rápido porque... Amigos. ¿Vosotros dos estáis como amigos? Sí. ¿Graciela? ¿Cómo? ¿Tú tienes a Graciela, sí o no? Sí. Pues Graciela, únete tú a ella, también. Porque ahora empezará Graciela, Graciela, Graciela. Tengo muchas Gracielas. Sí. Graciela, 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 Graciela. Graciela, 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 Graciela. Escucha, que no te cuento entre las 500 que tengo. No me deja unirme. Ve, eso me dice a mí que no te puedo evitar. Aquí está, aquí está. Me salió la primera. Aquí está. Ya encontré la Graciela después de los 500.000 que tengo. Pero bueno. Yo ya me uní. Esto es por aquí. Yo tengo High Speed Internation. Malo, malo, malo. No he quedado para aquí. No he quedado para aquí. Necesito 300.000 más para eso. Para comprarme la instalación. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Sin que esta noche hasta no tener un millón 600 no me ha puesto. ¿Y cuánto tienes? Un millón 300. Un millón 300. Me puedo comprar uno, ¿no? Pero queda en la otra punta del mapa. Y entonces quiero tenerlo todo acerquito. No, no, no. Cómprate que está al lado de la base vital. Ahí va. Puede ser que me quiero comprar. Que es un millón 700. Un millón 650. Ahora ves. Nada más. Yo quiero que sea que hay un... Un... Un gris. Como lo hicieron para... Para el Bunker. Un esto mismo. Y yo me tuve que comprar el Bunker que tenía Frank y yo. Me gasté un millón poquito. Bueno, invita a... A tu de eso. Voy, 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 voy. Blanqui, 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 blanqui. Blanqui, blanqui, blanqui. Voy, 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 voy. Pero ¿cuántas quieres, coño? Me dice que solamente he podido caer uno. Espérame. Espérame. Ay, ¿por qué no me cuentan esto? Oh, déjame. Uh. Uh, uh, uh. Me han empujado. Yerko se fue del chat? Yerko. No. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Estoy, a ver. Te invité? Sí, yo también a tomar tomar. Ok, dame un momento, dame un momento, dame un momento, dame un momento. Que no se pase de listo. Oh, pues poquito. Me voy a ponerlo por esto, y por eso... ...que el... ...porque el... Ah, yo voy a poner... Yo voy a cambiar lo de... ...la apariencia, que me aparezca no en el último sitio, sino en mi caso. Objetivos diarios... ...porque el... ...y... ¡Ay! Por favor no me lo encontré en el árbol... Por poco me como el árbol ese riquísimo que estaba... Que en el... ...va en moto. Yo... ...para ir a más rápido... pero vamos a hacer misiones de lester o no o de búnker y el búnker no no uy perdona oye agresividad que saco la porra y no precisamente qué agresividad la de graciel así cariño ha cambiado del hacha a una pistola esa arma no era reglamentaria tu archienemigo gracia está en esta sesión de verdad te estaba aprovechando yo creo que estás haciendo que te has tomado del mapa o que voy para allá voy para allá lo del mapa le pregunto ahora es que he visto donde he muerto la última vez pero no la veo ahí y viene detrás mía mira mira viene detrás mía ya ha vuelto a aparecer un poquito más para acá no hay corazón no hay nada las navidades terminaron desacabó el momento ataque a todos ooooy yo pensé que había muerto que tengo más vida con gato ven jose aparece jose ven para acá eso suena mal eso suena mal que para mí todo suena mal la policía soy la policía ya tenía la vida se me ha acabado blanco me invita al organi ¿dónde estás jose? entrando en la organi de blanco ¿no puedo disparar? ¿no te puedo disparar? yo a ti tampoco es que ya pertenecemos a la misma organización ya no podemos ya no nos podemos matar entre nosotros no te salvaste jose me tenía miedo me tenía miedo me tenía miedo me había dicho mejor ni le disparamos te salvaste jose jose me había llenado la camiseta de jose gracias oh gracias que sexy es que allí en Colombia en Colombia en Chile hace calor mira como me voy a dejar la camiseta ¿tú te crees que esto es normal? mírame la espalda mira me diste justo un tiro en el corazón me gusta mi ganito mira la carita de blanqui gracias 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 oye eso me queda mejor ¿cómo lo devuelvo? ¿cómo lo devuelvo? ¿cómo lo devuelvo? así en dándole a los dos a ti no, a esto le tienes que dar a los dos botones le tienes que dar a los dos botones le da a los dos botones a ver a ver a ver ahí esto está mejor esto está mejor esto está mejor a ver cuál para ti gracias uno más ¿de qué va la misión esta? tenemos que meternos a la de esa del human a no ser que del human ¿por qué me estás mirando todo? ¿qué coño? ahora estoy mirando todo porque estamos viendo a ver qué estás haciendo jajajaja ay dios mira se ha cortado, le ha dado vergüenza se ha puesto color ahí yo voy a coger munición no es que hay todo en total silencio, hay todo el mundo mirando vaya no es, nosotros los vamos a devorar un poquito oye, y tu puerta donde está Blanky? para coger la munición perdón, no tengo puerta yo aquí buscando como tonto la puerta, digo donde está la puerta mire esa risa maliciosa que pasó? que pasó? no, estábamos en ovejón vente a romper a mí acabo de cerrar los ojos para eliminar para golpes, y por qué voy en primera persona? no puedo, no puedo, tengo un gol, como choco, choco, choco alguien quiere ir conmigo? no? yo quiero no siguen que te tarde, yo me voy a cierra jose, jose no me la mire jose no me la mire cuidado con mi vecina y yo soy ciego ¿por qué te cree que me choco tanto? jose yo hago una medicina jose aquí se puede morir a veces que ustedes lloran se lo hacía así oye, vosotros conocíais de antes o no? se lo hacía de ayer, vosotros conocíais o no? el otro día nos presentaste si si es que te haces algo mal, meten un balazo que nos viene a lo mismo el que? el que? dice Jerko? el otro día nos presentaste si, si me acuerdes no ponese coño por la base militar pero hay que saltar el muro o entrar por... no puede, creo que pueda entrar por la puerta ah está tratando de saltar no tengo nada, puede saltar el muro pero por la otra parte hay que saltar hay que saltar no saben por donde saltar? y por que no suñar el mapa por... saben por donde saltar? si saben por donde saltar? si saben por donde saltar? si, si a ver para saltar, mira Graciela para saltar, se puede saltar por aquí, desde aquí sin coger muchas carrerillas para saltar, aprieta la... 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 el cuadrado y te... sube aquí y por ahí se salta no lo que pasa es que hay nieve que está jodido pero... si, por ahí se salta vamos por la segunda pero que pasó? que me está poniendo nervioso Graciela ahí te puso nervioso si, me pusiste nervioso si, me pusiste nerviosa, no nervioso eh pues, eh pues, eh pues ¿qué estás haciendo? vamos a hacer un gran salto eh pues y no va a hacer el salto del tigre, no seas malpensa que te conozca bien no está blanco como... mucho... no, menos más, menos más que antivirus si no, ya te paga el... ya lo que... espera que descarguen los datos del vuelo ok no te duro ¿estás en el director? por todo mi, con... me, 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 me... ¿estás en el directo? sí, es en el directo ¿qué tenemos que hacer ahora? Espera que descarguen. Esperen, 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 no suben. Esperen. Vamos allá. Si yo no sé de dónde fui. Ya no está en mi cama. ¿Puedes esperar? A no robar. ¿Hay que esperar a que llegue? No, hay que salir. No, hay que esperar a que llegue, ha dicho. Pues espera que aterrice y te roba el no sé qué. Se va al culo. ¿Al punto azul? ¿Dónde está el punto azul? En el mapa. Ajá. Acá, mira. ¿Atrás? O sea, en el mar hay un... Bueno, ¿y cómo vamos al mar? No, no. Hay que ir allá. ¿Hay que esperarlo o va a llegar? No, hay que ir. Hay que ir, vea. Al mar. Al mar. No, esperándote marqué. O sea, que hay que salir de la base. Sí. ¿Y cómo se sale de la base? Hay que ir abajo el gomper. ¿Y cómo se sale de la base? No sé. Hay que ir a donde. Hay que ir a donde. Al ase. Al ase. Al ase. Al ase. Al ase. Al ase. Al aeropuerto. Ya, sí, pero ¿cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos? Sí. Chao, chicos. Chao, chicos. ¿En un avión? Un avión. Venga, te dejo a ti en un avión y yo de... Dejo a ti en un avión y yo de... ¡Chao, chicos! Toma, te coges a lo que estás viendo aquí. Venga, cógete al avión. Te cubro. No, no, si se mueve, no importa. No, no, no hay vida. Te puedo mover la base que ustedes quieran Ay me metí con tu nojo acá A mi me mataron A mi me mataron A mi me mataron A mi me mataron ¿Es un barco o es como una maletita? No sé, es un vehículo Porque el nombre me suena No hay más héroes ¿Eh? Sí, soy bien Si tú estás lo que Yo también no lo queo Que seguro me muero yo también Chicos yo te veo esto aquí en la base Vamos, joder ¿Qué puedo hacer? Te hago la vida de tuya Graciela Para jugarme la mía ¿Qué? 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 No, no está la bolsa ¿Qué? 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 No, no se siente Cierto ma ya ¿¿Qué? Coooshú스�gies No, no입니다 Cooosh, coosh okay Cooosh, coosh Cooosh, coosh Cooosh, coosh Cooosh, cooosh Chico de bandeja ¿Qué tal van Поer Ay, aquí pasan las muñeas para ti, ¿sabes? La monta fácil como en GTA Supuestamente no está en maldito bolsita de mierda esta Ay... ¿Qué es eso? No, 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 no Pero esta no me ha maturado en la c*** ¿No te habíamos matado? Yo me he echado en la madre de... ...de desordado Hola, guapa Hola, guapo Ay Gracias Hola, guapa Ay, no, 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 no Ok, ¿quién sí quiere montar? Yo No, es para el gato Falta el gato C***, vio para arriba Arranquen, arranquen Arranquen, arranquen Me van a matar ¡Qué es lo que estoy haciendo! Ah, yo creo que quiero... ¿Para los del asesino los van a matar si no? No, mierda, ¿por qué no vienen parados? Sí, 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 sí Los vienen... Los vienen... Los vienen... Los vienen... Los vienen... Los vienen... Los van a disparar a ese maldito puto que viene atrás... Los van a disparar a ese maldito puto que viene atrás... Ahí lo que tienen los gatos... No sé qué... ¿Pero qué son? ¿Gentes normales o son...? No... Son gente normales Los jugadores... Los vienen a robar... Sí, sí, sí Si, sí, sí Dime para que no pasemos en la misma Los destruyen... Los están apuntando... Vamos por acá Ah, pero son dos aviones... Oh, yo también estoy contando... Sí, sí, sí El avión y... Están ahí Mira, fue buena idea que ellos se quedaran los astos Si Porque si no, aquí justamente cuando estuviera transiciando Nos hubiera metido un poco más Suavecito, coño, te digo que nunca se quede suave ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ya, claro! ¡Vaya sea fr printing! ¿Se ve acá adNi?! ¡Guau! ¡Mierda no, Cocho, adNi nie la entrega que me están volviendo loco estos dos aviones ya, ya hicimos la entrega y ahora que tenemos que hacer? y ahora que tenemos que hacer? mira, Jeko, Jeko, esto es para ti estamos aquí estamos aquí ¿Qué hizo eso? ¿Qué hizo esto? ¡Dudé entonces, me puse! ¡Dude, dude! ¿Qué hizo eso? ¡Dude, dude! ¡Dude, dude! ¡Dude! ¿Qué pasa, cómo está? estoy aquí comportación comportado por favor ah que tú eres el guapo que te has cambiado más que el nombre muy bien no sé cómo es eso así es difícil si es difícil me dijo me voy a bañar y para estar preparado porque si él me inscribió a la que era hacer el directo y él se espera ¿quién se va a bañar? no, un amigo que me está esperando no sé, para qué hagan no, nada, nada, pensé que tú no, un amigo que le estás, yo pensé que iba a decir un amigo que me está esperando para que yo lo bañe y digo, ¿para qué yo lo bañe? no, nada, nada, estoy bromeando, ya sé que no, no te voy a bañar que lo vaya mañana, perdí yo también aquí WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ¿Mandejo yo? Mónctese por favor Dejemos que Jurassic y Jose se dediquen a hacer lo que está haciendo detrás No estamos haciendo nada Ah, va bien No estaba malo en el zapato Estaba mirando cuánto dinero tenía Lo primero, hay que entrar con sigilo No hace falta que cambies la cuenta Cambia nada más que el Nii Te pones en tu Nii y cambia... Tienes que guardar las armas Yo me voy manejando Yo Blanco, hay que guardar las armas Hay que guardar las armas Y no corras mucho, no vas con tiempo Y me quiero fumar un cigarrito, por favor ¿Pero cómo se guarda el arma? La flecha, derecha, ¿no? Ah Ah, sí Yo sabía eso Tienen... 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 Tienen arma con silenciado Eso No, bueno sí De todas maneras se lo dan Se lo dan, de todas maneras Le dan una pistolita No, no, una pistola y una... Un francotirado te lo dan Con silenciado Sí Después de que compre el Lodes Voy a poner silenciador a todas las armas Yo necesito dinero Yo igual No tengo nada Pobre Yo no necesito la vida ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué? ¿Qué necesito? Creo que necesito que necesitaba una miga No ¡No! ¡No es una vida! Blanca no tiene miga, no puedo decir... ¡Yo sí tengo! Con este picote vamos a poder quedar quieto por un segundo ¡He hecho! ¡No! Tuco de blanca, ahí, un poquito más para arriba ¡No! ¡Baja, para abajo! ¡Ahí! ¡Me está haciendo seguir! Yo me bajo Antes de morirte, ok, tengan cuidado, por favor ¿Y la que hacemos? Aquí tengo yo y estoy para abajo, pero yo estoy derecho, así me he hecho aquí No, yo estoy derecho ¿Por dónde? Aquí está ya Para acá, para acá, para acá, para acá Para acá, para acá, para acá ¿Puedo decirte? ¿Le vas a casar? ¿Le vas a casar? ¿Por el hotel ya? Me quiero matar el que está aquí ¿Por la escalera? Te pego un empujoncito ¿Qué pasa? ¡Yo, yo, yo, yo! Aprieta el ejercicio, izquierda para abajo ¿No? ¿Puedo decirte? ¿No sale también? ¿Esta tiene silenciador? Yo no sé si esta tiene silenciador No estoy muy seguro ¿La tiene? No, esta no tiene sin accesorio, hay que buscar franco con silenciador No los tienen que ver, no sé No sé, aquí no pone nada de silenciador Espérate, espérate, coño Ok, coño, la madre que te parió, niño No asustaste Aquí tengo una pistola con silenciador Ten cuidado que aquí a la izquierda hay más A la izquierda, a la izquierda hay más Y no acercarlo al edificio que están las cámaras No sé Hay que disparar a la cámara ¿No les da? ¿No les da? Aquí 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 No hay más Aquí Aquí Ahí ah no ¿Ponese de verlo? Cubra, se cubra, si Ajá ¿Dónde es Gekko? Ay, Lucas, bien, bien Yo abajo por cierto, abajo de otro, ¿qué? Yo abajo por cierto, abajo de otro, un, dos Viene y me lleve por un modo de dos ¿Pero me estás hablando a mí? No, me estás hablando Gekko Decime Ya ven, revisando, revisando, revisando Aquí está la llave Muy bien, Lucas Cámara, 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 cámara Cámara Mata Creo que ya no han visto, ¿no? No, no, no No, no Nada más y ya sé lo que pasa, ¿no? Si disparas sin silenciado, se os va No 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 Lo Lo Aquí, 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 aquí. ¿Vale? Venga, yo el policía de izquierda, otro el de la derecha. O vamos, estos para dentro del tiro. Izquierda, me pido de izquierda a derecha. Un, dos, tres, ya. Sígueme en cámara. Cámara. Pero no me muevas, coño. ¿Y dónde está el que falta? ¿Por qué? Pues tengo que... Bueno, pues, ¿a dónde tengo que ir? No, necesitamos a Héroes. No, Héroes. No, Héroes, me voy a ir hacia... Héroes, ¿te puedo venir para acá? Por favor. Hola, Alexis. Hola, Matías. Aquí, haciendo... Aquí me han sugerido a... A Graciela. Ella, una vez que se sale... Puede entrar sin que la sugiere. Puede entrar cuando ella quiere. Esta es la farmacia del Cerro de Corea del Nússer. Ok. ¿Qué? Viejo. Dime. Tú y yo no me voy pa... 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 Tú vete para ver un momento así. Ya no hace falta que usted... No, 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 no. Úsalo, úsalo, úsalo. Porque si no se mete un tío... Se... Es una pila de personas aquí de policía y te van a matar bien a ese tío. Úsalo. Bueno, vosotros los dos habéis ido para allá. Graciela y yo nos vamos al live. Ahí ve, Graciela. Si me escuchas. Ahí ve, ahí ve. Ahí ve, ahí ve. Ahí ve, ahí ve. Yo me voy a ver. Yo me voy a hacer. Yo me voy a hacer. Yo me voy a hacer. Ya, usa pistola, usa pistola. Y cogen lo mejor que lo pueden. Yo me voy a hacer. Hey, aquí voy a hacer... No voy a hacer esto. ¡Gracias! ¡Oh no puedo, no puedo, no puedo! Si tienen chalecos chicos, pónganse los chalecos. Aquí va a empezar el espectáculo. ¡Gracias! 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 que iban a salir a tu policía no sé tengo cuidado así que me siguen no me puedo mover la pared para llegar al piso tu chocper todavía está ahí cuidado cuidado, cuidado, tienes como uno ahí el coño, el coño, el coño salgan de acá, salgan de acá chicos, ven ¿dónde está? acá, acá, escondido acá para acá acá y de aquí salimos para allá bajen el helicóptero ¿qué puede bajar los helicópteros? no digo, pero no no pueden, no, no está ah, tenemos que ir a la suerte no, 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 no no, 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 no tenemos una chaga en la mano para allá no jose, jose sí jose, jose jose, jose, jose jose, jose, jose jose, jose, jose de ahí ya este un ¿Está todo aquí? Ajá ¿Vámonos del otro? ¿No vamos del otro? ¿Qué haces una cuadrada? ¿Coño? Voy a subir, subir, subir Bien Sí, tengo la minicun Alex ¿Qué? 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 Las instituciones que pueden colectar todos los datos son las menos capaces de hacer nada con ello. No se monetizan, no se ponen en la cadena de blockchain, pero es perfectamente seguro y seguro. ¿Crees que deberíamos hacer todo esto si los datos se compartan en la cadena? Me siento que siempre estaríamos haciendo esto, sí. Cuando Clifford crunches estos números, entonces les mostraré. Entonces ellos sabrán que yo era correcto. No entiendo completamente lo que es, pero me siento que sé lo que hace. ¡Hola, Denifo! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Por aquí es entretenido. Echando las misiones del Ester. De carrilita, misiones del Ester. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Salud y fuerza en el cano! Un dedo para arriba o un dedo para abajo. A ver, sorprendeme. ¡Jajaja! Un dedo para arriba o un dedo para abajo. A ver, sorprendeme. ¡Gracias, Gilberto! ¿Qué tal, Cosa? Que siempre jugamos a carreras y eso, y por hacer algo distinto, pues digamos, hacer... Hemos quedado en hacer eso. Las planeaciones del Ester. Muchas gracias, Lessie. Se pueden suscribir también al canal de Blanco, Blanco0538. La voy a poner abierta a ver si es que no la deja entrar igual que antes, ajuste del grupo. Si, puede hacer el directo pero a la misma vez estar en este audio. Chicos, chicos, tengo un regalito. ¡No! ¡No! Muy bien, Blanco. Tienes un regalito tan bueno que te ha suicidado. Sí, ve, ve, se me va a un ataque del corazón. ¿Me estás quemando? Me estoy quemando. ¡Ah, ya no están en mi organización! ¡Ah, se mueren todos! ¡No! ¡Qué agresividad la de Blanco, eh! Sí, tengo el Fortnite, pero el Fortnite soy malísimo jugando al Fortnite. Yo no. Empecé hace dos meses, quizá tres meses como mucho, con los vídeos de YouTube. Por ahí está, no sé, lo primero que hice fue un vídeo de PS3, que son los primeros vídeos que tengo. Pero... Nada más que pude hacer, nada, muy poquitos, no, porque la capturadora era mala. Y se me rompió la capturadora y ya dejé de hacer más vídeos, ¿no? Y ya hace tres meses que tengo la de hecho, la PS4. Sí, ve, ve, ve. Quizá tres meses o cuatro meses. Yo a veces no estuve. No sé. Ese es Seba, ¿qué tienes? ¿Nuevas carreras? ¡No! Y vamos a seguir haciendo golpe, ¿o no? ¿El qué? Ven a las manos. ¿Vamos a seguir haciendo golpe, o no? No sé cómo queráis. Sí, sí, sí. ¡Desco! 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 El ropa... ¡Desco! ¿Qué haces? ¿Golpe o... ¿O carrera? ¿Qué quería hacer? ¡Desco! 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 Un doble de Graciela. ¡Desco! ¡Desco! Envite a Graciela en el grupo, ¿no? ¡Desco! Es que no me ha dado... Hola, Daddy. ¿Vosotros ya habéis terminado con las carreras, Seba? ¡Qué no es! ¿A dónde vas, cobarde? ¡No! ¡Vuelas de eso! ¡Avocamos misiones! ¡Dios mío! ¡Qué hombre! Mira, 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 mira cómo es. ¿A dónde vas? ¿A arrancarte el helicóptero viva? Pero vamos, voy a desagradar. Yo estoy al mundo relleno, vamos. Me arranco el helicóptero y me he pegado dos tiros. ¡Ahí no! Dicen que está de este lado, lo muerde. Muita persona se puede pasarlo. ¡Gracias! Por qué ahora tengo la espalda. Me llevo la espalda. Seguro esperando... ... cuando tengo los ratos, no puede... Vamos a ver esta. Nooo El Dacia es bueno pegando tiro, ¿eh? Me merezco, me puedo matar, me tiro esposa Nooo, me mató de al lado Sí, te apareció al lado Joder, salvaste, jueg así Uh, cayó ¿Cómo acabar el fie todo? El fie todo el directo ¿El qué? Para pedir el directo podrías hacer una traca con C4 o mina También es verdad, sí Pero lo que pasa es que yo no tengo ni C4, sí Tengo C4 pero no tengo No tengo de esto, ¿cómo se llama? Las minas que hay en PS3 Que se ponen en el suelo y eso De fuego artificial Los que tienen las cuentas chetadas Eso no lo tengo aquí Bueno, ni yo ni nadie Solo podría poner eso, esto de aquí Algunas minas Las minas y el cohete navideño, ¿no? Sale de ahí, hijo de perra Pero, 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 ¿qué es? Déjame una blanquilla Ah, ya, devuelvo Ah, ya, ya, ya familiar Mira, ya, ahí Oh. No. ¿Verdad, chicos? Yo acabo de mandarle un mensaje a... No. 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 We have to put him. There. No. 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 Yo quiero dinero. dame dinero gracias muchas gracias Blanqui por tu beneficiencia no lo sabía muy bien parecen a musulmanes no lo sabía no lo sabía Bueno, yo voy a hacer esta misión y termino con el directo. Ya. Vamos a cargar... Si va a decir esta para Icebo... UUIIHHHHHHHH. Me ha dejado botao... Joche... Me ha dejado botao... Te voy a dejar botado, ¿por qué? ¿No vas a jugar casero? Supongo que sí que te ibas Y me quitaré el directo No, voy a terminar el directo Ah, voy a terminar el directo Ya en este momento necesito ganar dinero Coño, pero ¿y esto? ¡Ya no, ponlo, ponlo! ¡Ponlo, ponlo! ¡Y esto, coño! Me cago con la mano que te salió Perdón, perdón Ah No, que viene ahí como empujo Y entonces no puedo meter el directo Y pensaba que se me iba a mojar Si iba a actuir A mí no me quitan el directo, me quitan a él No, que como en mi cara acabas de hacer Me patino el carro Me patino el carro Me patino el carro Hola, Leo Venga, Lesslie Hasta luego Que descanse, tío Después de esta misión acabo el directo Le necesito dinero, José ¿Cómo obtener dinero fácil? Sí ¿Cómo podré tener dinero fácil? Eh... Rápido Jugando misiones de... De Roadster De Roadster La juega... La juega solo En modo difícil Y... Se gana dinero No, con flip 3 No, esto no es flip 3 Que te... Que te llueven bolsitas de dinero Ni nada Pensar que dure... Dos semanas sin... Supongo que no se estuvo Pero ya todos los links Y ya los de mis boxes Los cacho completamente No estoy sacando ninguno fácil Ojo, ojo Ojo, Diego No está con tiradores aquí Ojo con eso Oh, oh Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Nooo, me mataron Con la puta, güey ¿Están en los altos de la torre? Sí Sí Son dos Uno para cada lado Este top 6 mil Machine 2 7 7 10 10 10 10 10 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 Me está pegando uno y no sé dónde está Me mete dentro del coche las antibalas Me va a alejar un poquito Me va a alejar un poquito Oh, no, no, no. No es que no, no es ¿Es una amiga? ¿Vamos a ponerle para allá a ver si nos encuentro? ¿Cómo en la mitad? En la mitad Pues la primera, de la primera torre a mano izquierda O sea, a la primera torre La primera torre a mano izquierda Yo no lo he hablado Ya lo ha matado Jerko, me parece a mí No, 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 no Yo creo que hacía a lo mejor Estoy chorando de lo con el Franco Pero no lo he dicho, le vayamos a la abastecía Vengan, coño Vayan, vayan, vayan Pero no estoy, cabecito Sabes que me he rompido ¿Llevaron? Sí, vete Dale, le llaman un patrón a loco No, 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 no Voy, 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 voy Espera, espera, te puedo pegar la mía en un momento ¿Hm? ¿Qué de ahí? ¡Coño, no! Quería de ahí enojado Esta misión, ¿cuál es esta misión? ¿Cómo se llama? Ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí No, 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 no No, 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 no y 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 ella está haciendo su directo está jugando aquí en el mismo juego pero está haciendo su directo con el nack cálguense cálguense y 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 yo ya voy a terminar directo acabo directo en 321 y un suscriptor me dijo que lo acabase poniendo c4 a ver y 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